sí amigos míos sean como siempre bienvenidos a un magnífico y enriquecedor tutorial que va dirigido para estos usuarios que tienen imágenes que por alguna extraña razón han salido borrosas tenemos un blanco y negro saturado prácticamente requeremos regresar el color a esa imagen también tenemos una imagen queremos darle más contraste perfeccionar más lo que son las imágenes de la mano de un excelente programa que trabaja con inteligencia artificial y ya sabemos que es lo último de moda que ahora los programas enlacen con una y para poder mejorar las imágenes y te lo traigo claro que sí el programa del cual vamos a estar manipulando el día de hoy es hipo foto en ser en efecto un programa que se encarga de realizar este proceso donde vemos la imagen borrosa cuando realizamos el proceso para aclarar lo que la imagen se le quita lo borroso vemos ahí que tenemos la mejor calidad y bueno obviamente la vemos ahí en negro y prácticamente vemos que ya se ha quitado toda este blanco y negro saturado así es que vemos y observamos esta calidad en cuanto cuando así la imagen está completamente borrosa podemos realizarlo el antes y el después así es que sin duda más de muchísimo la pena disponible ya también para play store así es que mira vamos allá vamos allá porque ya tengo aquí el programa descargado e instalado hitpad foto en ser así es que cuando lo tenemos ahí obviamente tenemos aquí un pequeño tutorial de que es hitpad y a foto en ser la inteligencia artificial obviamente está dominando el mundo y el software y ya lo está incluyendo ahí tenemos aquí algunos efectos de prueba y prácticamente vamos a estar haciendo uso de ello por ejemplo si yo selecciono este que es para efectos de prueba observamos que está completamente borroso acá tenemos el modo general que con ellos adaptan las imágenes de escenas reales como paisajes edificios para quitarle ahí lo que es lo que está desenfocado modo de noise que en esta parte bueno se adapta a eliminar el ruido de las imágenes ordinarias modo facial indispensable para los rostros modo coloreado que es lo que te quita y un blanco y negro para dejártelo completamente coloreado de la resolución que podemos ahí tener la configuración de exportación y la aceleración por gpu que es muy importante para que esto se dé prisa así es que si le damos en el modo general le damos aquí en vista previa vamos a esperar un poco a que finalice y veamos cómo es el proceso donde el paisaje entra en un modo donde prácticamente veremos el cambio de que está desenfocado a completamente ilustrado vale ya terminado y observamos que aquí lo tenemos mira justamente como está completamente a alta calidad ya lo tenemos ahí es una imagen de paisaje para efectos de muestra ahí lo tenemos el peso obviamente si lo observamos a subir un poco porque la calidad ha aumentado y le podemos dar aquí en exportar le podemos dar aquí abrir la carpeta y de esta manera aquí lo tendríamos así es que vale muchísimo la pena pero vamos a seleccionar otra una imagen completa vamos a tener aquí por ejemplo tengo una donde vamos a hacer uso de el modo que es el modo coloreado y observamos que en efecto ahí está completamente blanco y negro ahí vemos todo opaco así es que lo que hacemos es darle clic acá al modo coloreado y ver si puede cambiarla modificarla y al color verdadero así es que vamos allá y mientras realiza el proceso del renderizado para ver cómo se verá el antes y el después déjame decirte que si ya es un hecho ya llegamos a los 200 mil suscriptores de antemano darles muchísimas gracias obviamente seguir sumándote a este gran proyecto donde encontramos contenido enriquecedor en referencia a noticias informáticas también aportes también alguna que otra clase de sponsor y sin duda también los magníficos tutoriales de windows 11 si es que dicho esto y darme todo tu amor ahí abajo en los comentarios vamos a seguir esperando que finalice el proceso y una vez que ya ha finalizado el proceso vemos el cambio a modo satinado modo oscuro al modo completamente claro que se adapta como he dicho perfecto ahí está la imagen obviamente el peso eso obviamente un poco más así es que lo que hacemos aquí prácticamente es darle clic acá en exportar leemos aquí en abrir la carpeta y podemos observar que ahí está todo completamente colorido de esta manera se adapta perfecto y vale muchísimo la pena porque cualquier imagen en cualquier situación lo podemos utilizar vamos a estar observando esta imagen que de igual manera está un poco borrosa así es que vamos a darle acá a este modo a ver si podemos acá prácticamente perfeccionar o el modo facial vamos a ver si puede cuando menos acá aclarar estos rostros así es que vamos a esperar a que finalice ahora el proceso del modo facial vale ya finalmente ha terminado lo que ese proceso y observamos que se encuentra borrosa la imagen pero acá completamente ya aclarada vemos esto obviamente la inteligencia artificial ha hecho lo suyo y no solamente con los rostros sino también con prácticamente todo el escenario de una vamos a dar aquí y digo manera darle acá la exportación así es que ya lo sabes de igual manera puede estar agregando toda clase de imagen vale muchísimo la pena inclusive si agregarnos otra imagen completamente pues ahí imaginemos esta del clásico de meme y de igual manera lo queremos ahí mejorar en el modo general le podemos dar en vista previa y comenzará el proceso de mejorarla así es que te voy a estar dejando este magnífico programa vale muchísimo la pena hipa o fotos insert completamente un programa que se dedica a esto a mejorar las imágenes en una alta estructura así es que ya lo sabes todos los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado nada yo hasta aquí empezar despidiendo estar observando ahí lo que es el resultado y nos veremos hasta en un futuro vídeo más tratutos fuera bye y